Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Sagitario, 1 de octubre de 2024. Hola, querido Sagitario, te contaré el horóscopo de hoy. Ordena tus prioridades y date espacios para salir y para ponerte en contacto con gente nueva. Sagitario. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Una persona cercana te puede dar problemas. Tienes que estar pendiente. Tu profesión puede proporcionarte beneficios inesperados. Mantente alerta. Vas a estar imparable en el trabajo. Los demás no podrán seguir tu ritmo y recibirás una oferta laboral o de negocios, pero quizás no te convenga. Compartirás tus intereses con los que te rodean y habrá una buena conexión. Debes seguir tus propios impulsos y no la opinión de los demás. Podrías tener enfados sin motivos reales. Evítalos, no te convienen para nada. Puede que te surjan algunos trámites, así que mantén la calma. Poco a poco lo solventarás. Te sientes con algo de inseguridad, así que procura descansar más para relajarte. Estás con muchos nervios y con cambios de humor, controlándote te vas a relajar. No te estreses si las cosas no van bien del todo. Con calma y buena salud se arreglan mejor. Mantén tus pies sobre la tierra en todo momento, porque aunque las cosas están muy buenas para ti, podrías estar viviendo bajo un espejismo optimista que te haga cometer errores de apreciación o juicio en un asunto de dinero o en la confianza que deposites en un amigo o conocido. No tienes que cargar siempre con la culpa de algo que ya pasó y se olvidó. Si cometiste un error y todo se arregló, es hora de vivir en el presente, porque ahondar en cuestiones pasadas no es nada positivo para ti ni tampoco para tu vida amorosa. Procede en todo momento con la frescura que te caracteriza. Si te sientes agotado después de lidiar con personas conflictivas y negativas, no insistas ni trates de convencerlas de nada. Tu salud vale mucho más que cualquier argumento, rencilla o inclusive una disputa. Cuida tus nervios. Se abren oportunidades poco exploradas en tu empleo actual y tu sentido de laboriosidad te hará obtener resultados positivos. Te sentirás satisfecho con lo que logras en tu trabajo y con la manera concreta en que se resuelven las dificultades cotidianas. Algunos aspectos de tu regente Júpiter directo en tu horóscopo te colocan en una posición privilegiada que te ayudará a planear mejor tu dinero. Posiblemente estos días no sean los mejores en cuanto a lo económico. Si sientes que un préstamo puede hacerte salir bien este mes, puedes hacerlo, pero mucho cuidado con nuestros intereses. Muchas veces los préstamos, en lugar de hacernos un bien, nos complican más la vida. Eres una persona generosa y los demás te aprecian por esa cualidad. No eres una persona mercantil ni mezquina. Tiendes a no llevar cambio en una tienda, a perdonar una deuda a un vecino o compañero de trabajo. Los asuntos financieros serán favorables, especialmente cuando se trata de grandes sumas. Conseguirás mucho hoy y esto estará relacionado también con el dinero. Esto también incluye que administrarás adecuadamente el dinero. Trata de evitar las compras pequeñas. Pueden ser completamente innecesarias y lo más probable es que recibas gastos y pérdidas innecesarias. En octubre, no dudes en cultivar tus dones, pero también en practicar las actividades que te gustan en grupo, especialmente con los amigos, como salidas a museos, viajes de pesca, maratones, etc. El día uno, toma nota de los proyectos, incluyendo la discusión, sin embargo, con los seres queridos para estar seguros de compartir la misma visión del mundo. Trata de llegar a un acuerdo y respeta su opinión, incluso si no estás de acuerdo. El día doce, deja que los demás opinen si no quieres generar malos entendidos o incomprensiones en tu familia. El día catorce, los intercambios con tus seres queridos se basarán en una base sólida, sobre todo si se refieren a tus perspectivas. El día diecinueve, si una cuestión de presupuesto plantea un problema, mantén el diálogo abierto pase lo que pase. El día veintisiete, si los debates son animados y productivos, asegúrate de respetar ciertos límites presupuestarios si quieres que se mantengan en el camino. Este mes es un mes en el que te vas a beneficiar de la influencia de Júpiter, que va a potenciar tu sed de vida, de amor y de ser, pero también tu creatividad. No están en un barco que se hunde ni en un edificio en llamas. Su relación está lejos de ser un desastre, y de hecho, es todo lo opuesto. Es sólo que la pasión con la que se aman pone en cada reclamo demasiada intensidad, una que puede lastimar. Sagitario, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. Sientes la necesidad de dedicar tiempo a actividades que te permitan olvidar tus responsabilidades, como aprender algo nuevo relacionado con el arte o participar en ejercicios y talleres de meditación. Tu trabajo se desarrolla sin problemas en este momento. Es posible que necesites más tiempo para completar una tarea que te han asignado. No temas pedir una extensión, es probable que obtengas una respuesta positiva si explicas detalladamente las razones de tu demora. Siempre es importante equilibrar tus aspiraciones y responsabilidades. Aunque es válido soñar y fantasear, recuerda que también tienes un trabajo que cumplir y metas que alcanzar. Prepárate adecuadamente para lo que deseas en la vida. Aprovecha el día para pasar tiempo con amigos o familiares. Organiza una reunión, una comida o simplemente llama a alguien con quien no has hablado en un tiempo. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. ¿Por qué nos resulta tan difícil no compararnos con los demás? Mientras los Pérez intentan estar a la altura de los López, los Gutiérrez observan a los Rodríguez intentando encontrar la manera de conseguir lo que ellos tienen. El problema es que en la vida hay pocas cosas que sean realmente tan buenas como parecen, y siempre y cuando nuestras necesidades básicas estén cubiertas, cualquier cosa extra es cuestión de estilo e imagen. La vida es algo más que competir entre nosotros. Sé consciente de las opciones que se te presenten hoy. Vas a tus decisiones en la cordura, no en la vanidad. No vas a parar en todo el día. Eres una persona muy social, un trabajador nato, impulsivo y pasional que adora lo que hace. No por nada estás en el lugar en el que estás. Hoy es un buen día para iniciar con eso que llevas meses dejando en espera, es el momento justo para darle inicio. No dejes que un pequeño momento de tristeza se prolongue y llegue a convertirse en depresión. Olvida de una vez por todas todo lo que haya pasado días atrás. Lo que importa es el presente y lo que viene. Borra todas esas cosas malas de tu cabeza y prepárate, porque dentro de poco llegarán buenas noticias. Mientras más grande es una persona por dentro, más sencilla es por fuera. Tu día feliz está llegando. Tal vez no estés en estos momentos junto a quien deseas estar, pero no te inquietes, todo está mejor de lo que puedes pensar y el amor se está convirtiendo en una realidad palpable en tu vida. Aprende a perdonar. Recuerda que el perdón es la base de todo en esta vida. Si en tu corazón guardas rancor, no vas a poder continuar con tu vida plenamente. Esa energía mala solamente te llevará a enfermar y a pasar por malos momentos sin razón. Puede ser que por distintas cuestiones te hayas alejado de tus familiares. Llámalos, comunícate con ellos, no dejes malos entendidos sin resolver. Hablen sobre las indiferencias que tuvieron y mantén contacto con ellos. Si dejas que los problemas ajenos te afecten, tu salud se resquebrajará y terminarás con dolores de cabeza, jaquecas y otras afecciones similares. Trata de sustraerte de todas esas preocupaciones y vive más tranquilo este fin de semana que tienes frente a ti. Relájate más, Sagitariano, más a tu estilo desenfadado y resuelto. Es muy importante que tengas mucho cuidado con los dolores de cabeza este día, ya que tu signo se encuentra afectado por una energía negativa proveniente de personas que quieren hacerte daño. Como recomendación, es importante que tomes alguna actividad al aire libre. La meditación te caerá bien. Hay movimientos astrológicos propicios a partir de este ciclo actual y tu situación laboral se volverá más estable. Una noticia de cambio te rodea. Si has solicitado un empleo o estás en espera de un trabajo extra, estás en el camino correcto. Si lo que estás buscando es un empleo, hoy es un día muy favorable para encontrarlo. Por otra parte, si ya te encuentras laborando, es importante que te esfuerces un poco más. Es probable que logres ese ascenso que solicitaste tiempo atrás o un gran reconocimiento por tu labor. La manera en que reacciones hará la diferencia en tu nivel económico y social. Recuperarás terreno perdido y si algo no funcionó en el pasado, podrás obviarlo y llenarte de una actitud mucho más decidida y positiva para crear nuevas fuentes de ingreso. Si lo que necesitas es un apoyo económico, debes ponerte las pilas estos días para conseguirlo. Llegarán a tu puerta varias opciones para poder conseguir un préstamo, pero tendrás que emplear palabras que convenzan a la persona para poder confiar en ti sin problemas. Es importante que reconozcas los errores que has cometido con anterioridad en tus finanzas, ya que de esto depende el futuro de las mismas. El día de hoy debes empezar a proponerte mejorar tu forma de ahorro, pues de no ser así, te verás en la necesidad de solicitar un préstamo, lo cual no es nada bueno para tus finanzas en este momento. Estás ahora empezando a acomodarte en esta nueva fase recién iniciada, sagitario. Una de las cosas más importantes que has de hacer a partir de hoy es recuperar la relación social que tenías a diario. Tus amigos te están echando de menos, y tú posiblemente a ellos. Si la causa de este alejamiento es que estás saliendo con alguien, no dejes que te absorba tanto como para no tener tiempo a diario de reunirte con tu gente. Busca un espacio propio al margen de tu romance, no vaya a ser que luego esto no cuaje y te quedes sin novio y sin amigos. En estos momentos, la solución ideal es que reserves un tiempo para tus amigos individualmente y tú para los tuyos. Tienes proyectos en mente, te movilizas en cuerpo y alma para realizarlos o al menos ponerlos en práctica. Tómate el tiempo necesario para reflexionar sobre las consecuencias de lo que emprendes, no te precipites porque vas demasiado deprisa, a riesgo de irritar a algunas personas reacias a echarte una mano. Ten paciencia, Sagitario. En octubre, tu índice de popularidad sube, tu situación evoluciona y aprovechas todas las oportunidades. Permanece en esta excelente posición sin manipular a nadie. Encantador y atractivo, eres agradable, aunque te inclinas más por brillar en sociedad, día 22, que por reavivar la llama con la persona amada o buscar la perla rara. No utilices tu influencia para presionar, días 28 y 29. Como pareja, buscas ante todo causar una buena impresión en un círculo profesional y social que necesitas para avanzar. Explica a tu pareja que actúas en interés común. Soltero, te encuentras en un estado de cambio, intentando atraer la atención de aquellos que te gustan, pero sobre todo de aquellos que necesitas para finalizar ciertos avances actuales en el frente. Las propuestas vienen acompañadas de un aumento de sueldo o de importantes beneficios. Es el momento de abrirse a este campo de posibilidades, evitando los días 28 y 29 pedir demasiado. Causarás impresión, aprovecharás las oportunidades y consolidarás tu éxito seduciendo a los que te rodean, día 22, pero no abuses de tus poderes, días 28 y 29. Júpiter apoya tu energía y tu moral. Por lo tanto, estarás radiante e infinitamente seductor en compañía de un círculo social bajo el hechizo. Aprovecha tu calificación actual para salir de fiestas sin marearte. Sagitario fechas importantes para octubre. El 9, no presiones a aquellos que están en posición de apoyar tus ambiciones y proyectos. Depende de ti saber hasta donde puedes llegar sin toparte con un muro. El 13, reflexiona detenidamente sobre el alcance de tus acciones. Encausando con calma tus acciones, mejor conseguirás superar los problemas y bloqueos recurrentes en el seno de la familia. El 22, un carisma innegable y una voluntad de colaboración son un cóctel ganador para el progreso. El 28, no intentes acelerar el proceso ni presiones a los que te rodean para que cedan a tus exigencias. Esta estrategia no funciona e irrita a algunas personas. El 31, confía en tu originalidad de tono y método para cambiar las cosas en el trabajo y conseguir que tu empresa funcione más a tu gusto. Cuenta con que tu popularidad te dará vía libre. Octubre te empuja a optimizar tus posibilidades de progresar y de tener éxito. Evita cualquier iniciativa tomada en la sombra, días 28 y 29, para obtener más de lo que se te ofrece. Uno de los aspectos más importantes que el universo te señala en este mes es la necesidad de comenzar a ahorrar más. Durante las últimas semanas, has incurrido en gastos que quizá no eran tan necesarios y esto te podría generar una carga económica que afectará tu estabilidad en el futuro. Para evitar dificultades, es esencial que comiences a hacer ajustes en tu presupuesto. Examina tus hábitos de consumo y recorta aquellos gastos que no son esenciales. Recuerda que este esfuerzo será crucial para que, cuando llegue un momento de necesidad o baje tu flujo financiero, cuentes con los recursos necesarios para mantener tu estabilidad. La previsión es clave para ti en este mes. Este mes también te invita a reconectar con tus seres queridos. No te cierres a compartir con otros. Durante un tiempo, has estado algo aislado, quizás enfocado en tus propios proyectos o simplemente eludiendo aquellos que te han estado buscando por largo tiempo para verte y compartir momentos contigo. Es el momento de cambiar esa dinámica. Recuerda que estar con otras personas no es simplemente una fase temporal de la vida. Es algo que necesitamos constantemente. Somos seres sociales por naturaleza y nos sentimos a gusto en pequeños grupos de confianza. ¿Por qué no organizas una cena en tu casa para tus amigos? No tiene que ser nada muy elaborado. Elige un día del mes que no interfiera con la vida laboral de todos, ya que seguramente será una reunión que dure varias horas y no querrás cortarla antes de tiempo. Estos encuentros son una excelente forma de nutrir tus relaciones y fortalecer los lazos con quienes te rodean. Agosto se perfila como un buen mes para ser sagitario, ya que muchas buenas noticias llegarán en diferentes áreas de tu vida. En el ámbito laboral y monetario, verás un aumento en la productividad y la posibilidad de obtener beneficios inesperados. Es un momento en el que te sentirás seguro en tus capacidades y podrás ver los frutos de tu trabajo. Las buenas nuevas también se reflejarán en el amor, especialmente para aquellos que desean pasar más tiempo con su ser querido o con la familia. Sin embargo, es importante que, a pesar de todo el optimismo que te rodea, no descuides tu salud mental. Algunos sagitario podrían experimentar momentos de melancolía, recordando eventos tristes de meses anteriores. No te preocupes demasiado por estos sentimientos, ya que son temporales y no afectarán tus grandes logros. Este mes también te invita a tomar decisiones importantes. Agosto se trata de establecer prioridades y hacer énfasis en las cosas que realmente importan. Puede que te enfrentes a situaciones en las que debas decidir entre diferentes caminos, pero lo bueno es que, por cada cosa que dejas de lado, ganarás mucho más en otras áreas. Tener la capacidad de discernir lo que es verdaderamente importante te ayudará a enfocar tu energía en lo que más te beneficia a largo plazo. Para los sagitarios que están en una relación, el amor estará lleno de energía positiva. Será un excelente momento para disfrutar de tu pareja y hacer cosas que fortalezcan el vínculo entre ambos. ¿Qué tal si organizas una cena romántica o una salida nocturna por la ciudad? Estos pequeños gestos son claves para mantener viva la chispa y para crear recuerdos inolvidables juntos. Si eres soltero, no te preocupes si sientes que algunos recuerdos del pasado resurgen. Este mes también ofrece grandes oportunidades para conocer a alguien nuevo, alguien que podría ser significativo en tu vida. Pero para que esto ocurra, debes abrirte emocionalmente y dejar de lado el pasado. El amor regresará a tu vida cuando menos lo esperes. Este mes será muy decisivo en términos de tu carrera profesional. Durante agosto, tendrás diversas experiencias que te llevarán a tomar decisiones importantes relacionadas con tu trabajo y tus finanzas. Algunos sagitarios optarán por continuar en el mismo camino, pero con una mayor claridad sobre lo que desean lograr en el futuro. Otros, por el contrario, decidirán hacer un cambio radical en su rumbo profesional. No tengas miedo de tomar un nuevo camino si sientes que es el momento adecuado. Los días más favorables para tus finanzas serán entre el 18 y el 23. Si esperas un cambio significativo en tu situación laboral, esos serán los mejores días para enfocarte en ello. Recuerda que, aunque sientas que estás dando pequeños pasos, cada avance es un progreso hacia tus metas a largo plazo. En términos de salud, es importante que no confíes demasiado en métodos rápidos para bajar de peso. La única forma efectiva de alcanzar tus objetivos de salud es mediante una alimentación balanceada y ejercicio regular. Además, presta atención a posibles problemas musculares este mes, especialmente si realizas actividades físicas intensas. Si sientes molestias, no dudes en utilizar compresas frías o calientes para aliviar el dolor. También puedes recurrir a cremas con alcanfor para obtener alivio. Sagitario no logra creer todo lo que ve y eso es muy bueno porque significa que nadie puede venir a poner su pie encima e impedirle lograr ser la persona que siempre ha deseado. Por eso, Sagitario siempre tiene que poner frente a su vida lo mejor y lo más importante para sí. El centauro tiene muchas cosas que decir en este momento a la persona que ama y eso puede resultar en un problema un tanto molesto, pero solo porque sabe que la vida ha sido así desde hace mucho tiempo y el centauro no se quiere perder ningún minuto de lo que vive ahora. El trabajo viene con muchas recompensas el día de hoy para los estresados por la carga laboral. Tienes la oportunidad de descansar hoy. Usa este tiempo para relajarte, no para seguir trabajando en lo que te ha logrado dejar así de agotado. No tienes que esperar cosas que negativas el día de hoy. Recuerda que muchas veces tienes que arreglar lo que no sale bien a causa de esos pensamientos negativos. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.